Bueno, conversamos con Pedro Cormac de ADOSAC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Podría comentarnos un poco sobre este plenario que se había realizado junto a los secretarios generales de las diferentes filiales de la provincia. Sí, en realidad, bueno, fueron muchas las definiciones, muchas horas de debate, de análisis, de reflexión sobre la situación actual, que es una situación lógicamente preocupante, no solamente en materia educativa, sino en todo lo que hoy está sucediendo en la provincia, y bueno, que genera en muchos casos incertidumbre, ¿no? En el caso del plenario, una de las definiciones más importantes es el pedido de la reapertura de paritarias, ¿no? Porque más allá de algunos aspectos salariales que se han llevado adelante, todos los aspectos laborales y la continuidad también de lo salarial, creo que necesita esos espacios, ¿no? Es como que se están tomando definiciones, a nivel no solamente provincial, sino también a nivel nacional, de resoluciones que van saliendo y que a veces parecen más parches que definiciones a largo plazo, ¿no? Y que tienen que ver con la promoción automática, que tienen que ver con los protocolos, y con esta posible vuelta a clases presencial, que tampoco tenemos claridad. Entonces lo que estamos pidiendo es diálogo. Estamos pidiendo que haya la posibilidad de tener reunión entre partes y entre todos, lógicamente, no solamente la representación del sector docente, sino también los padres y la representación de los alumnos, entre toda la comunidad educativa, pensar en el futuro, digamos, cercano de la provincia de Santa Cruz, que, bueno, lógicamente emerge como muy complejo. Hasta el momento, ¿cuál es la posibilidad de que este debate se pueda llevar? ¿Hubieron alguna respuesta de las otras partes? No, mirá, hemos enviado las notas formales, que en general realizamos, tanto al Consejo Provincial de Educación como al Ministerio de Trabajo, pero no hemos tenido respuesta, ¿no? Entonces creemos que ya es el momento de tener reuniones vinculadas al ámbito laboral y pedagógico, porque si no, es como que siempre estamos reaccionando y no nos anticipamos a determinadas situaciones que se pueden ir previendo, ¿no? Entonces, solamente escuchamos al Consejo Provincial de Educación decir que se está invirtiendo en lo que nos dicen la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de diferentes localidades, que las escuelas ni siquiera están igual que, digamos, al principio de la pandemia, sino que están en peores condiciones, ¿no? Entonces, digo, no solamente la situación tiene que ver con la infraestructura edilicia, material, sino también con la falta de inversión por parte, creemos nosotros, del Estado Nacional, del Estado Provincial, en cuanto a la virtualidad. Esa es una gran problemática que hoy afecta, no solamente a los docentes, sino a todas las familias. Por último, Pedro, ¿qué medidas o qué acciones se van a llevar en los próximos días desde AUSAP? Mirá, nosotros hemos tenido el otro día, como bien vos decías, un plenario de secretarios generales. Vamos a esperar, lógicamente, en estos próximos días, una convocatoria a paritaria laboral. Tenemos una definición de paritaria salarial para el 28 de septiembre, pero creemos que falta mucho tiempo para el 28 de septiembre. Entonces, el adelantamiento de esos espacios, hoy creo que el SUM y estas plataformas nos permiten poder tener una reunión formal entre las partes, y si no hay ningún tipo de definición por parte del Consejo Provincial, bueno, nuestro Congreso será el que definirá cuáles van a ser las acciones, ¿no? Si, por otra parte, seguimos llevando adelante diferentes tipos de capacitaciones gremiales, vinculados al tema de recursos, sumarios, con las diferentes comisiones directivas de las filiales, y muy atento a lo que le sucede a nuestro sector, y tratando de tener, lógicamente, digamos, tratar de ver qué es lo que está sucediendo en cada localidad, con cada docente, porque nos hemos encontrado con situaciones por ahí, de, no digo que son la mayoría, pero ya es un número importante, de docentes que, por cuestiones administrativas, o por problemas vinculados, digamos, a lo burocrático, no están cobrando su salario, o le deben parte de su salario, en esta situación, lógicamente, de que esto se pueda resolver, pero necesitamos de la otra parte, ¿no? Y hoy, lamentablemente, la otra parte no está teniendo la respuesta que estamos demandando.